El argentino Marcelo Bielsa, de 61 años, volverá a dirigir a la Ligue 1 de Francia. Este domingo, el Lille anunció la llegada de su nuevo director técnico, quien asumirá el cargo a partir del 1 de julio. El club de Lille y el entrenador argentino han firmado un contrato de dos años de duración que entrará en vigor a partir del 1 de julio próximo, comunicó la entidad. Marcelo Bielsa es, sin ninguna duda, uno de los entrenadores más respetados e influyentes del mundo y haber logrado que venga al Lille es una inmensa satisfacción, una prueba de la ambición de nuestro club, constató en el comunicado el director general, Mark Ingla.